Damas y caballeros, amigos del Guerrero Místico, bienvenidos a una nueva emisión en la que vamos a cambiar un poquito el contenido de los cinco minutos de espera por cortesía para los que se quieran incorporar. Y vamos a cambiarlo porque habituábamos a poner música hispana, pero YouTube nos está dando strikes por derechos de autor y entonces no deja que los vídeos se reproduzcan en determinados países, como por ejemplo México, que chocaba México lindo y querido, nos daba conflicto por derechos de autor y no se emitía en México. Entonces, como no queremos eso, pues en estos cinco minutos de espera vamos a hacer otras cosas en lugar de escuchar música. Vamos a aprovechar para comentar alguna noticia especial que haya ocurrido durante la semana, bueno, especial o no tan especial. Y en este caso hemos seleccionado la siguiente que van a ver ustedes en pantalla y es esta foto donde podemos ver al ministro de Asuntos Exteriores de España, por si alguno no le conoce y al máximo representante del poder inglés, del poder de Inglaterra en el Peñón de Gibraltar. Como siempre, no nos vamos a referir a los pueblos a los que somos los hombres en la base de la pirámide de cada nación y cada pueblo. Y cuando me refiero a los ingleses, no me refiero al pueblo inglés, sino al poder inglés. Lo digo sobre todo porque yo también tengo familia inglesa y la quiero mucho. Entonces, nunca nos referimos a hombres en la base de la pirámide, sino a los poderes desde la cima de esas pirámides, a los poderes que mueven a los pueblos y que mueven los hilos. Entonces, esta foto me resulta muy representativa de cómo están las cosas en este momento y al mismo tiempo muy simpática. Vemos en ella al ministro de Asuntos Exteriores representando, al parecer, los más altos exponentes de la raza hispana ahora mismo, porque pensamos que para acceder a puestos de tan alta relevancia, pues accederán lógicamente los mejores. Y vemos también a su izquierda al representante inglés, que es la máxima autoridad en el Peñón de Gibraltar. Este sí que parece que representa lo mejor de la raza, aunque no deja de ser de raza hispana, porque, si no estoy en un error, su nombre es Fabián Picardo, y más que el máximo representante de la autoridad inglesa en el Peñón, parece el máximo representante de la traición a España. Por la sonrisa que vemos en su cara, bien pudiéramos adivinar o querer adivinar lo que pasa por su mente, y es que el señor que representa a España nos va a bajar los pantalones a todos los españoles, y los ingleses pues van a tener nuestras posaderas a su libre albedrío, que es lo que está representando la foto. Por desgracia, como ya comentamos en casi todas nuestras transmisiones, hace tiempo que fuimos conquistados, y los que nos gobiernan pues no son ni más ni menos que títeres de nuestros enemigos. Y creo que esa foto se comenta por sí sola. Si los ingleses están sonriendo, es que mal nos va a ir a los españoles. Bueno, pues creo que ya han pasado más o menos los cinco minutos de cortesía, y vamos a empezar con la exposición de hoy, con la transmisión de hoy. Como siempre, vamos a pedir primero dar las gracias a Dios por poder estar con todos ustedes una semana más, pedirles sabiduría, que guíen nuestras bocas y nuestras orejas, para saber expresar de la forma más correcta los mensajes idóneos y saber interpretarlos de la mejor forma posible. Por supuesto, como siempre, perdir perdón por los errores, y dejar abierto el canal para todo tipo de aportaciones constructivas y educadas. Gracias a todos por su apoyo una vez más. ¿Qué vamos a ver en el directo? El directo va a ser un poco extenso, nos vemos obligados a hacer una pequeña introducción para ponerles en situación de por qué las cosas funcionan así, y les exhorto a quedarse hasta el final para escuchar ideas que quizá nunca antes habían oído, y una alternativa a la forma de proceder que hasta ahora estamos llevando a cabo, y que puede ser una alternativa para muchos de ustedes si están un poco hartos de cómo funcionan las cosas y ya no saben qué hacer. Bueno, pues vamos con esta puesta en situación, sin más dilación, de por qué la realidad es como es, y por qué el mundo funciona como es, y qué son en realidad unas elecciones, cuando nos presentan unas elecciones democráticas. En alguna ocasión les he planteado esta pregunta, y se la volvemos a plantear. Piensen con tranquilidad. ¿De verdad creen ustedes que el poder va a dejar que el pueblo elija quién le dirija y su dirección y hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿De verdad lo piensan ustedes? ¿De verdad piensan que los que nos gobiernan sirven al pueblo? Ahí queda la pregunta. Dedíquenle unos minutos. Vale, ¿cómo se lo diría? En este vídeo vamos a manifestar esa alternativa que les decíamos, y esa alternativa no se va a basar en el derecho positivo, en el derecho que emana del hombre, sino en otro tipo de derecho, en el derecho que se llama natural. Un derecho que está por encima de las leyes que dictan los hombres, que también tienen su valor. Pero el universo tiene otras leyes por encima. Unas que percibimos y otras que no. Por ejemplo, un tipo de ley universal que todos percibimos, aunque es invisible, es la ley de la gravedad. Si cualquier ser se pone bajo la influencia de la ley de la gravedad, sin duda alguna, será atraído por una masa más grande que la suya y caerá hacia ella. Eso es irreversible. Y cualquiera que tenga ojos para ver, se da cuenta. Y aunque no se diera cuenta, y no creyera en la ley de la gravedad, no importa que crea o no crea en ella. Se verá afectado inexorablemente por esa ley universal. Además, en el universo, todo está vivo, todo es energía, todo tiene conciencia en un mayor o menor nivel de densidad. Esa conciencia, esa conciencia, cuanta más conciencia tiene un ser, decimos que está más o menos animado, que tiene más o menos alma, ánima, alma. Pero todo tiene conciencia, todo tiene energía y todo está vivo, en mayor o menor medida. Según este nivel de densidad y conciencia, los seres están afectados y sometidos a unas leyes universales o a otras. La dimensión material en la que nos encontramos está sometida a un número determinado de leyes. Cuanto mayor número de leyes universales está sometido a una densidad, esa densidad es más densa. En realidad, el infierno no es ni más que una dimensión que está sometido a un gran número de leyes, decimos que tiene una gran densidad, como si todo estuviera, digamos, comprimido, todo muy denso, muy difícil moverse, muy difícil salir de esa materia. De ahí que en lo cotidiano nos referimos al infierno legal o al infierno fiscal, cuando se aplican un gran número cantidad de leyes o de impuestos. Vemos como este conocimiento profundo, de alguna forma, está presente también en lo cotidiano. Como les decíamos, cuando un ser se coloca bajo el efecto de una ley, inexorablemente recibe sus efectos, quiera o no quiera. Lo vimos con el ejemplo de la ley de la gravedad. Además de leyes, los seres también tienen asociados a ellos, digamos, unos derechos en función del nivel de conciencia y evolución que tenga ese ser. En el caso concreto del hombre, como puente entre los animales y los seres de alta conciencia que habitan en otras dimensiones distintas a la nuestra, tenemos una característica principal que nos define, que es nuestra capacidad de creación con la mente, al igual que el creador. El creador crea con la mente y el hombre fue hecho a imagen y semejanza del creador, porque le dio esa capacidad, la capacidad de creación con su mente. Por ello, el hombre tiene importantes derechos, como el libre albedrío y la libertad de acceso a la Tierra, al planeta que nos soporta en nuestro caso, y otros planetas en otros casos, y sus recursos. Pero no solo el hombre, también el resto de seres que nos acompañan, tienen sus derechos y sus cometidos en este planeta. Por eso, es muy importante vivir en armonía con toda la naturaleza. Salirse de la armonía es siempre romper el equilibrio y tensar las leyes, como el que tensa una goma y recibe una fuerza compensatoria para restablecer el equilibrio. Ustedes lo ven muy fácilmente en el caso de una goma. Si aplican una fuerza, hay una fuerza de reacción. Leyes de Newton, física básica clásica. Por eso, si alguien quiere despojar al hombre o a otro ser de sus derechos ilegítimamente, se va a poner en exposición a una de las leyes del universo más fuertes, y que no vemos, pero que está ahí. La ley del karma o del tikún. Y si, digamos, que incumple ilegítimamente una ley, recibirá un efecto negativo compensatorio por su infracción. De la misma forma que si empujo la goma, recibo su reacción. Si yo infrinjo una ley, privo a un ser, privo al hombre de su derecho natural, la ley del karma me va a traer una reacción negativa. Esto, los que mandan en el mundo, mundo con mayúsculas, como decía el maestro Jesús, Joshua ben Joseph, mundo, pues los que mandan en él, lo saben muy bien. Lo que hacen es todo lo posible para que el grueso de los hombres no reciban instrucción ni ningún tipo de conocimiento sobre esta cuestión, ni cualquier otra importante. Por eso, nos utilizan para quedarse con lo que no les pertenece y romper el equilibrio. Pero para no recibir esos efectos negativos, tienen dos opciones para usarnos. El primero, que el sujeto que va a ser desposeído de su derecho, renuncie voluntariamente a él. Y el segundo, que otros vulneren la ley por ellos. El segundo caso más típico es el de las guerras. Los que las planean y provocan son unos, los que mandan. Pero ellos nunca matan ni causan daño alguno. Siempre envían a otros para que lo hagan por ellos. Y estos que lo van a hacer y que son enviados y cumplen sus órdenes, son los que directamente sufrirán los efectos de la ley porque son los que directamente la van a infringir y no los que les mandan. Esto debe ser tenido muy en cuenta por los militares de todos los estados. Les exhorto profundamente a que investiguen en estos temas. Porque es crucial para ellos y para su existencia, la presente y las futuras, que dejen de ser soldados, los que cumplen órdenes ciegamente, para convertirse en guerreros, los que cumplen órdenes de un buen señor, siempre de acuerdo a sus principios, a su reflexión interna con cerebro y corazón y a la armonía con la naturaleza. Esta es la diferencia principal entre un soldado y un guerrero. Como hemos sido soldados mucho tiempo, les exhorto profundamente a que investiguen estos temas para que se conviertan en guerreros. Verán que a lo largo de la transmisión vamos tocando muchos temas que es para ponerles en antecedentes del principal y que serían objeto de muchos vídeos, no solo de uno, pero nos vemos un poco obligados a tocarlos. Ahora hemos entrado en este tema y en el tema del uso de la violencia, en el caso de los soldados y los guerreros. ¿Esto significa que nunca se puede usar la violencia? No. La violencia está ahí, en la naturaleza. Está presente en nuestra vida cotidiana y por supuesto que se puede usar, pero lógicamente cuando lo permita la ley y no la ley del hombre solamente, sino además la ley universal, la que está por encima de las leyes humanas, lo que conocemos como ley natural. Vamos a empezar entonces a conocer cómo los amos del mundo consiguen que renunciemos, la primera opción que veíamos, consiguen que renunciemos a nuestros derechos para tomar lo que no les pertenece y empecemos a evitarlo en estas elecciones europeas de 2024, porque tienen muchas más formas de que renunciemos a nuestros derechos. Las elecciones solo son una de esas formas. Lo que vamos a ver para estas elecciones europeas se puede aplicar para cualquier otro tipo de elección, de convocatoria de votaciones, no solo en España o en Europa en este caso, sino en cualquier otro lugar del mundo. Lo primero que debemos saber y tener muy en cuenta es que el fin último de todo el derecho positivo que se ha creado para aplicarnos a nosotros, el que han creado los poderes del mundo y que se sitúa por debajo del derecho natural, no está orientado a perseguir el bien y la justicia, sino a que el hombre renuncie por voluntad propia a lo que le pertenece por derecho natural. La justicia en los jueces en realidad funciona un poco como un casino. A veces tenemos que ganar para que no se note mucho que la banca siempre gana, que siempre hay una tendencia favorable a la banca y que a largo plazo la banca siempre va a ganar. Pues la justicia es igual. A veces en el derecho positivo nos van a dar la razón para que no se note mucho, no cante. Pero el fin último es desposeernos de nuestros derechos y que esa justicia humana, ese derecho natural, sirva a los que la emanan, a los poderes del mundo. Esto puede comprobarlo el espectador de forma muy sencilla, simplemente reflexionando un poco sobre cómo funcionan y cómo se aplican las leyes de su Estado. Cómo la estructura y la organización política se ha creado expresamente para ello y no deja de ser una simple empresa como otra cualquiera, que es la que emana y dirige esa ley. Pues reflexione un poco de cómo funciona la ley y verá que hay un montón de casos prácticos donde no le van a cuadrar. Es decir, esto no es justo, no es, digamos, no es legal. Sí, es legal. Es legal desde el punto de vista del derecho positivo humano, pero no desde el punto de vista del derecho natural. Pues cualquier ley humana que contravenga una ley superior, como muy bien sabe la jurisprudencia, en este caso una ley natural, es inválida por sí misma per se. Un proceso electoral, como les decía, aunque no es la única manera, porque hay más y más importantes, está diseñado para hacernos renunciar de forma voluntaria, aunque ignorante, sin conocerlo la mayoría de la masa de hombres, a nuestro libre albedrío. En este caso, nos van a hacer renunciar de forma voluntaria a nuestra soberanía, a nuestro derecho de gobernarnos por nosotros mismos y no por nadie más. y nos van a hacer renunciar a ese derecho y entregarlo a otros, a los amos del mundo, indirectamente, por delegación, a los que nos van a gobernar en la capa de la pirámide del gobierno que vemos, pero que es de las más bajitas también de esa pirámide. Los que vemos, que parecen que son gente muy importante, no es nada importante, son meros siervos y esclavos de las capas más altas que están por encima de esa pirámide de poder. Al final, esas personas que vemos serán cualquiera que ellos quieran. Como vieron la foto del ministro Álvarez, la principal cualidad que tienen que tener es la obediencia. La obediencia, la principal, y la segunda, no falta de escrúpulos total para cumplir las órdenes, sean cuales sean, contravengan, cualquiera de los principios morales que contravengan, a ojos ciegos y sin ninguna protesta y con fe ciega. Así, los que reciben el impacto negativo de las leyes son los que hacen la injusticia y le cometen y en ningún caso las capas superiores de esa pirámide. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen todos todas estas maneras, estos estratagemas para quitarnos nuestros derechos? Todo lo hacen mediante contratos. Al final, van a supeditar, van a ir bajando la ley natural mediante leyes positivas emanadas del hombre, cada vez de menor rango hasta que lleguen a nuestra capa final, pero todos van a ser contratos comerciales. Por eso, de todas las leyes de derecho positivo creadas por el hombre, se sorprenderán ustedes, pero las más altas, las de más rango, no es ni la Constitución ni ninguna ley de formación de los Estados, no, no, no. Ustedes piensan, tienen en su, en los paradigmas que les han inoculado en su mente, tienen esa creencia de que la ley más alta son las constituciones, no. La ley más alta para el poder que nos gobierna de verdad es la ley comercial, es el código de comercio uniforme que se aplica en todo el planeta, tierra y diría que más allá y que se sitúa por encima de cualquier otra legislación, de constituciones y cualquier otra ley por alta que sea en el estatus, en el cuerpo legal de su Estado. Por ello, todos los documentos que las distintas administraciones les puedan enviar a ustedes no son más que contratos, contratos mercantiles, contratos comerciales, cada comunicación que les envíen, sea de cualquier tipo, es un contrato. Como todo contrato, ustedes pueden aceptarlo o rechazarlo, pero por ley natural, una ley, digamos, superior al cuerpo del derecho positivo humano, si no contestan ustedes en un plazo de 28 días que equivale a una fase lunar, porque los astros influyen profundamente también en todo ese cuerpo legal, entonces, si no responden en una fase lunar y veremos también, sería tema para otro vídeo, cómo la luna influye en muchísimos procesos y se tiene en cuenta para muchas cosas. En el año hay 13 fases lunares, el embarazo dura un número de fases lunares, se da a luz con la luna llena, influye muchísimo. Bueno, en esto también se tiene en cuenta el movimiento de la luna, y si no responden ustedes en una fase lunar en 28 días, ese contrato se considerará aceptado, lo que sería el equivalente al silencio del derecho positivo. La tarjeta censal que les envían a casa, la tarjetita con sus datos, su mesa electoral, dónde tienen que ir a votar y todas esas cosas, se las envían a ustedes a casa, no es ni más ni menos que un contrato administrativo. Ese contrato tiene como objeto usurparnos de nuestro derecho a gobernarnos por nosotros mismos y entregar ese derecho a otros. Lo que le dicen a ustedes en esa tarjetita, en ese contrato, aunque sea una tarjetita pequeñita, es que usted a partir de ese momento va a dejar de gobernarse por usted mismo, se va a someter a un proceso electoral en el que tiene usted derecho positivo, derecho humano a elegir a sus gobernantes y a partir de ese momento esos gobernantes le van a gobernar a usted en lugar de usted por sí mismo. Eso es el contrato que nos envían con la tarjeta censal. Además, en el caso concreto de estas elecciones europeas, ese derecho ni siquiera se va a quedar en la soberanía nacional, porque igual que hay un alma individual humana, hay un alma de los pueblos, un alma nacional, bueno, pues ese derecho ni siquiera se va a quedar en nuestra soberanía nacional. Se va a ir a algo, a un ente abstracto, supranacional, que han creado llamado Europa y que en principio, y si usted como siempre le exhortamos desde el canal piensa por sí mismo, siempre les exhortamos a que piensen por sí mismos, a que no hagan caso a nada, a ninguna información que les llegue, ni siquiera a las que le enviamos desde aquí, por supuesto, a esta tampoco, piensen por sí mismos. Bueno, pues piensen sobre Europa y verá cómo llega a a conclusiones pues que cuestionan mucho esa Europa. El espectador que ya tenga cierta edad y haya vivido todo el proceso de incorporación de España dentro de la Unión Europea tiene que hacerse esta pregunta. ¿Estamos mejor o peor desde que entramos en la Unión Europea? Piénselo usted con su propio criterio, con su propio razonamiento. En fin, el tema también da para mucho y no es lo que nos trae hoy aquí, pero si estamos lo suficientemente despiertos para darnos cuenta de que algo no cuadra en el sistema y de que sean cuáles sean las opiniones y deseos mayoritarios del pueblo nada cambia y que gane quien gane cualquier elección electoral, o sea, cualquier proceso electoral, todo sigue igual, sigue como un camino trazado, un rumbo y aunque los deseos e intenciones del pueblo sean distintos es como si nos metieran en ese rumbo, en ese barco y no pudiéramos hacer nada. Y como les decimos pueden hacerlo impunemente porque continuamente les entregamos nuestro derecho a gobernarnos por nosotros mismos. Si son de aquellos que ya no saben qué hacer ante una convocatoria electoral, están ya hastiados y ya no encuentran solución, les planteamos una alternativa discreta y muy poderosa que pueden emplear. Discreta porque a diferencia de otras tácticas como por ejemplo la abstención activa propugnada por Antonio García Trevijano que implica ir a la mesa electoral, marcarse a pecho descubierto delante de todo el mundo, bueno, pues esto no es agradable ni siquiera para los más valientes. Para que vean a lo que me refiero vamos a ver un vídeo donde van a poder ustedes ver en qué consiste la abstención activa. Onda ya democracia y no partidocracia lo carezca. Yo no voto. Onda ya democracia y no partidocracia lo carezca. Yo no voto. Bueno, pues esto es la abstención activa, es ir a la mesa electoral, dar la cara y bueno, yo comprendo que hay gente que tenga reparos y no esté al alcance de todos. Por eso esta alternativa que le ofrecemos es mucho más discreta e incluso más poderosa. ¿Por qué es más poderosa? Porque usamos el derecho natural que como decíamos en la introducción está por el derecho, está por encima, muy por encima del derecho positivo y recurre a las leyes invisibles que rigen el universo para provocar tracciones opuestas a las que los promotores del sistema pretenden. Onda ya democracia ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hace tiempo también que grabamos un vídeo en el que ustedes pueden ver a grandes rasgos el procedimiento. Este procedimiento, aunque lo que les vamos a mostrar es algo general, queda un poco a su libro albedrío y lo vamos a comentar después. está abierto a que lo hagan y lo adapten a su forma de pensar y de sentir. Vamos a ver el vídeo para que se hagan una idea ustedes de este procedimiento. Damas y caballeros, bienvenidos a este vídeo que tienen como objetivo mostrar un procedimiento basado en OPPT para negar el consentimiento al fraude electoral que sistemáticamente se viene repitiendo en todos los países. Tenemos delante los materiales necesarios que son la tarjeta censal, bolígrafo azul, bolígrafo violeta y sello rojo, característicos de los procedimientos OPPT. Vamos a empezar porque se estaba oyendo un poquito el otro vídeo, entonces vamos a empezar la reproducción. Damas y caballeros, bienvenidos a este vídeo que tiene como objetivo mostrar un procedimiento basado en OPPT para negar el consentimiento al fraude electoral que sistemáticamente se viene repitiendo en todos los países. Tenemos delante los materiales necesarios que son la tarjeta censal, bolígrafo azul, bolígrafo violeta y sello rojo, característicos de los procedimientos OPPT. vamos a proceder a negar nuestro consentimiento es muy sencillo, cogemos el bolígrafo azul y escribimos cada uno lo que le salga un poco del corazón pero básicamente debe rezar algo como así. Rechazo intenten que sea siempre en letra corrida enlazado unas letras con otras para que sea manifiesto que lo ha complementado un hombre y no una máquina. Debe rezar rechazo esta propuesta de contrato de contrato porque para el sistema todos son contratos podemos verlo en cómo se refieren a nosotros en todos los documentos lo podemos ver aquí en nuestro nombre lo comprobarán perfectamente porque en todos sus documentos importantes en los que sobre todo están dirigiéndose a su identidad siempre lo ponen en nombre en mayúsculas procedente del derecho romano con el capitis diminutio máxima en este caso que era como trataban a los esclavos en Roma y Roma no ha caído a nosotros siguen refiriéndonos como materia muerta como mercancías como esclavos y no como hombres libres bueno continuamos después de esta explicación debe rezar rechazo esta propuesta de contrato y niego esto es muy importante y niego el consentimiento yo voy a poner porque me sale del corazón para todo tipo de fraude y ahora también ponemos y la transferencia y tratamiento de mis datos he intentado como les decía esto es un poco adaptable a la forma de pensar y sentir de cada uno en mi caso personal por ejemplo yo en esta convocatoria electoral en lugar de poner rechazo esta propuesta de contrato y niego el consentimiento para todo tipo de fraude este vídeo estuvo elaborado cuando algunas elecciones a la elección del presidente y del parlamento elecciones generales vamos de España y entonces lo que más nos preocupaba era el fraude que se produce sistemáticamente en todas las elecciones en todo el mundo pero he cambiado esta fórmula y a partir de ahora y sobre todo en estas elecciones europeas personalmente voy a poner rechazo esta propuesta de contrato eso es muy importante rechazar la propuesta de contrato les proponen les proponen un contrato y niego el consentimiento esto es muy importante también negar el consentimiento y además añadiremos en este caso particular y niego el consentimiento para ser gobernado por ningún otro ente o algo parecido lo que a ustedes les cuadre mejor vamos a continuar con la visualización ponerlo donde había un poco de hueco porque la tarjeta es muy pequeña y hay muy poco espacio y ahora ponemos aquí con mayúsculas no negociable que se vea lo mejor posible y ahora vamos a proceder a anular muy importante también no negociable acuérdense de ponerlo es muy importante dar todo el documento entonces vamos a pasarlo con un trazo diagonal estamos anulando el documento porque es nulo de pleno derecho por ir contra las leyes naturales ponemos las palabras para nulo y aquí hacemos una especie de área para no anular nuestras palabras esto si lo anulamos y esta parte de arriba vamos a hacer lo propio anulándolo también lo único no nulo sería donde hemos escrito nulo y en el reverso también en el sentido en este sentido y en este sentido vamos a poner aquí nulo y aquí nulo y ahora lo importante en este espacio de abajo vamos a poner nuestra firma nuestra firma debe ir siempre en minúsculas y sin apellidos solo el nombre que es como se identifica un hombre vivo y libre no sometido a ningún régimen de esclavitud perdón aquí he metido la pata porque esto es muy importante la firma el nombre debe ir con el bolígrafo violeta no con el bolígrafo azul con el bolígrafo violeta voy a ponerlo por encima que será suficiente porque el violeta representa al alma y luego el sello rojo con cualquiera de nuestros dedos el color rojo representa al cuerpo y con eso estaremos negando nuestro consentimiento en cuerpo y alma una vez completado lo que voy a hacer es enviarlo por correo certificado a la dirección del remitente en este caso que es la delegación provincial de Toledo en la dirección calle San Lucas 2 y el código postal es a la oficina censal correspondiente de la delegación provincial donde tienen que enviarlo ustedes además es recomendable enviarlo por correo certificado pero como esta propuesta de contrato no nos llega por correo certificado nos llega por correo ordinario si alguno no está en disposición de gastarse ese dinero que cuesta un certificado pueden enviarlo por correo ordinario o entregarlo presencialmente aunque en este caso ya tendrían que dar ustedes la cara pero con enviarlo por correo ordinario sería más que suficiente vamos a terminar el vídeo correspondiente con el correo certificado que dará constancia de que he enviado esta documentación y hay un alma que seguramente desconocerá todo el sistema de fraude en el que estamos inmersos pues bueno recogerá este documento anulado negando el consentimiento también lo acompañará en este caso con la orden a los servidores públicos como se conoce en inglés como military order para que se pueda informar un poco de de todo de cómo nos manipulan y cómo nos controlan al fin y al cabo y todo está orquestado desde las más altas instancias del poder las cuales desconocemos siguiendo la doctrina de García Trevijano pues el día de las elecciones me presentará en la mesa y diré de palabra con mi propia voz con el poder de mi voz que a la mesa electoral que niego mi consentimiento a este sistema de gobierno fraudulento y que no voy a participar y así hacerlo de forma activa y si todas las almas pues ponemos nuestra energía pues quizás se produzca un cambio pues hasta aquí todo espero que les sea de utilidad bueno amigos hemos visto el vídeo como les digo no es necesario que se personen ustedes si les resulta muy violento siguiendo la doctrina de García Trevijano de la abstención activa esto no está al alcance de todo el mundo y es totalmente comprensible entonces si es recomendable porque el verbo la voz del hombre tiene muchísimo poder y entonces es muy recomendable verbalizar manifestar con el sonido nuestra intención eso tiene mucho poder pero comprendemos que no está al alcance de todos que no todos son capaces de vencer ese salto ese eslabón ese rechazo ese acto violento que es presentarse en la mesa electoral entonces como lo entendemos perfectamente el rechazar el contrato de la forma que les hemos expuesto y mandarlo por correo sencillamente sin que ustedes tengan que hacer acto de presencia en ningún lado será suficiente y estarán ustedes tocando las teclas de la ley natural de las leyes universales que están por encima del derecho positivo y parecerá una tontería pero es algo muy poderoso muy poderoso y si muchos hombres muchas almas encarnadas en un cuerpo de hombre tomamos esta iniciativa les aseguro que la reacción va a ser muy fuerte cuantos más nos unamos de ahí la importancia de la alternativa que les presentamos como les decimos en todas las transmisiones y muchas las transmisiones y vídeos que emitimos no hay ninguna ninguna duda y en este caso no me refiero al conjunto de todos los hombres del planeta sino a nuestro pueblo el pueblo hispano no hay ninguna duda de que hace mucho tiempo que fuimos vencidos y que desde entonces los que vemos que nos gobiernan no nos gobiernan a nosotros sí, nos gobiernan a nosotros pero no nos sirven a nosotros sirven a nuestro enemigo y además un enemigo que su objetivo final no esto está por encima de los pueblos su objetivo final es dividir a todos los pueblos de la humanidad a todos los hombres dividirlos porque su mayor temor es que nos unamos que estemos unidos y todas las maniobras que nos realizan de forma artificial tienen como objetivo final dividir a todos los hombres tengan ustedes bien presente que todo el sistema de gobierno que nos parece que nos presentan por muy legítimo que parezca por muy democrático que parezca sirve a ese señor oculto invisible y los que vemos le sirven a él no a usted en ningún caso tenga conciencia de esto como reflexión para despedirnos y una idea que les lanzamos ya cerrando un vídeo que se ha ido un poco más de la cuenta les planteamos una pregunta de la que ya hablamos en el contenido para los que ya tengan cierta edad y lo puedan haber visto con sus propios ojos en lo referente a estas elecciones europeas ¿nos ha ido mejor dentro de la Unión Europea? ¿es la Unión Europea un ente supranacional? no es que los entes supranacionales sean malos por sí no nos referimos a eso si nosotros lo que perseguimos es la unión de todos los pueblos pero la unión de todos los pueblos en armonía en justicia en igualdad ¿la Unión Europea promueve eso? ¿o promueve el uso y creación de una pirámide de poder en las que unos sean los amos y otros los esclavos? porque nosotros promovemos algo muy distinto promovemos algo similar a un cuerpo en la que cada célula aporta y recibe según su capacidad y en armonía siempre es algo muy distinto a esos entes supranacionales que nos están creando y obligando a transitar por ellos bueno como decimos en muchos de los comentarios que les hacemos es un tema que da para muchos vídeos y como siempre y por el momento si este les ha gustado denle al like aporten en sus comentarios todas las ideas pregunten las dudas y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los que vengan en el futuro para terminar gracias a Dios por habernos ayudado y que tengan una feliz semana y hasta la próxima amigos a Dios ¡Gracias!